Pero nos vamos, nos vamos, nos vamos Ok Ya Bueno pues si queréis ser último hay que tomarse en el canchón que se acaba Completo Bueno compañeros, vamonos Venga, empezamos con los medios y con los saltitos Semi Y vamos, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Bueno y ahora si, ya con este primer medio vamos a empezar suavecito, suavecito, suavecito Vuelo impulsadito, chiquilipotre Bueno compañeros, ya recién cambiamos el programa Y esperamos en el meneíto de la ola, manola Esa ola cortita, cortita, cortita El meneíto de la ola, no Vamos, 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 vamos Bueno y ahora si eh compañeros, compañeras, vamos allá, vamos allá, vamos a bailar un poquito con el son Chiquilipotre, vamos a hacer ese baile de moda Venga, 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 venga Bueno y ahora si, para rematar la faena vamos ya con el medio, con el saldito, con el cruzadito.. 4 el último ya está cerrada bueno, vamos el último meneo el último saltito el último de 35 coadorín coadorín se mueve y se bota se rebota bueno, sucio ya lo sigue voy a subir a lo más alto el canguro para dejaros caer caída libre desde arriba hasta abajo ¡oh! 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 ¡ah! 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 No, no, no. No, 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 no.